¡Que comienza la fiesta! Caballos, jamás le trote, le mando, le mando, le mando una burra Caballos, jamás le trote, le mando, le mando, le mando una burra Más, 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 y a trotar, y a trotar Más, 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 y a trotar, y a trotar Más, 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 más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!